Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Ya los extrañaba en verdad me fui cuanto tiempo del canal como dos semanas creo Como dos semanas no subi video y es que bueno pues no estuve aqui en mi ciudad Y estuve haciendo algunas otras cosas y apenas me estoy empezando a poner un poco en orden con los dos canales Mi segundo canal que es de vlogs y temas random y cosas asi ya lo estoy actualizando Si quieren chequenlo porque ahi hice una lista de las canciones navideñas para esta temporada Tambien estan mis favoritos de Kpop del mes de noviembre y Sakura Uni va a estar subiendo unos maquillajes para la navidad Bueno un sin fin de cosas que va a haber en ese canal y ahora me toca actualizar este canal Y es que la verdad los extrañe muchisimo en verdad ustedes no saben cuanto yo ya tenia ganas de grabar un nuevo video Pero tenia sueño, tenia tarea, tenia otros compromisos entonces habia que primero dejar todo listo de ese lado Para que ya yo a gusto les pudiera grabar este nuevo video Y es que durante el tiempo en el que me fui pasaron un chorro de cosas En verdad cuando digo un chorro es un chorro de cosas Uff dije tengo un chorro de trabajo Pero le di preferencia a este video porque regresando me voy enterando que Big Ben hizo su regreso al mundo del entretenimiento surcoreano Y es que si ustedes recuerdan hace algunos videos yo les informe que Big Ben estaba preparando su regreso para la celebración de su decimo aniversario Y para ello estaba preparando un nuevo album que recopilaba parte de la serie MADE Pero que tambien iba a tener muchos temas nuevos, iba a tener muchas sorpresas Y pues bueno aparentemente eso ya sucedio Y seguramente como ya leiste aqui en el titulo Asi es Big Ben ha regresando pateando traseros al mundo del K-Pop Y es que pues bueno ha revelado una serie de videos, ha revelado una serie de canciones Y hoy nos vamos a dedicar a desmenuzar toda esa informacion Te voy a dar todos los datos acerca de este nuevo album Que es parte de la celebracion del decimo aniversario de este grupo Asi que si te quieres enterar acerca de todos los detalles sobre este nuevo regreso de Big Ben a los escenarios del K-Pop Quedate conmigo en el siguiente video Pero no sin antes suscribirte a este canal Aqui abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Le picas y te suscribes Es totalmente gratis, no te cuesta nada Asi Youtube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video con noticias de K-Pop, de dramas De tus idols favoritos de K-Pop y de Corea del Sur Asi que pues bueno dicho eso vamos a comenzar con el video del dia de hoy El dia 12 de diciembre la agencia de Big Ben estaria anunciando que el dia 13 de diciembre A las 12 de la noche en horarios de Corea del Sur El grupo estaria lanzando un video musical para marcar el regreso de Big Ben a la musica coreana Ante tal anuncio los fanaticos del grupo empezaron la cuenta regresiva para poder ver nuevamente a su grupo en los escenarios que durante años han dominado Pero la espera no fue solo de los VIPs ya que toda la escena del K-Pop estaba ansioso de ver nuevamente a una de las leyendas del genero renacer de un periodo de inactividad bastante largo El dia 13 de diciembre el grupo lanzo su video musical para FXXK It El cual fue producido por G-Dragon y Teddy Un video musical bastante colorido y lleno de sonidos que te ponen a bailar Mientras que un poco mas tarde el grupo lanza el video musical para Last Dance Una pista bastante melancolica que raya en la tranquilidad Y una vez mas cuenta con la letra escrita por G-Dragon, Teop y Tayang Y G-Dragon en la producción de la canción Por otro lado la agencia del grupo anunció que el álbum Made será revelado de forma física hasta el dia 23 de diciembre Justo antes de la navidad para que los fans lo puedan tener como regalo navideño Bueno, los que lo compren en Corea ya que al extranjero tarda en llegar Mientras tanto el álbum en linea ya se encuentra a la venta y contiene los éxitos que en 2015 formaron la serie Made además de 3 nuevas canciones El éxito ante tal lanzamiento no se hizo esperar Pues a solo unos minutos de lanzamiento Big Ben ya se había apoderado de un perfecto old kill Además de que sus dos lanzamientos y un tercer single incluido en el álbum Ya dominaban los 3 primeros puestos de todas las listas de música digital en Corea del Sur Por otro lado el grupo se hizo tendencia mundial a través de Twitter Por otro lado el éxito del grupo no solo se limitó a su país natal Pues en el extranjero el grupo dominó los charts como iTunes Donde se colocó en el número 1 en distintos países Dentro de los cuales se encuentra México, Costa Rica, Indonesia, Macao y 15 países más Informes más recientes muestran que a pesar de haber pasado varios días desde el lanzamiento de las canciones Big Ben sigue dominando los principales charts de Corea del Sur y sigue sumando éxitos a su carrera En recientes entrevistas el grupo ha declarado que de no haber renovado su contrato con la agencia Ellos se hubieran enlistado juntos al servicio militar Recordemos que los integrantes de este grupo se encuentran en la edad En la que deben de cumplir con el servicio militar obligatorio de 2 años en su país Y hasta la fecha TEOP ha sido el único integrante que ha anunciado sus planes para enlistarse Ante el regreso del grupo no solo las nuevas canciones se han vuelto exitosas Sino que anteriores éxitos han vuelto a ser noticia Como su tema Bad Boy que recientemente ha alcanzado 100 millones de visitas en YouTube Este video se suma a Loser, Bang 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 y Fantastic Baby Que anteriormente habían conseguido esta cantidad de reproducciones Y pues bueno estoy a punto de volverme loco con tanta información Pero es que en verdad ustedes no saben la cantidad de notas que hay que yo les quiero dar a conocer Porque siento que es todo muy importante y yo quiero hacerles videos para todos Así que seguramente todo lo que viene de este fin de semana y principios de la otra semana Los voy a super saturar de videos Seguramente voy a estar subiendo un video diario o dos No sé, así que ustedes estense al tanto Porque seguramente va a haber una noticia de sus idols favoritos Estense al tanto de mi segundo canal Porque también ahí voy a estar actualizando Hay mucho trabajo, hay muchos videos que tengo que hacer Y pues hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios Díganme ustedes que opinan acerca de Big Bang De este nuevo regreso Cuál es su canción favorita, cuál es su video favorito Y pues bueno estoy muy emocionado de volverlos a ver Ustedes dirán Ay Shiro que ridículo si ni nos conoces Pero ya es como un lazo Ya es parte de mi vida Grabarles un video, hacer todo esto Y es muy emocionante volverlo a hacer Porque dos semanas, pues son dos semanas Porque los videos que estoy subiendo a mi segundo canal He de decirlos, los tenía pregrabados Entonces ya nada más estoy editando Tiene como más de, más como Tiene como 20 días que no me paro enfrente de una cámara De mi foco para grabarles Y decirles todo lo contento que estoy por verlos Y pues bueno Y también agradecerles que estén aquí Una vez más viendo un video Enterándose de las noticias Gracias a todas esas personas Que me comentan acá abajo O que me mandan mensajes a la página de Facebook O en Instagram O en todas mis redes sociales Me dicen que les gustan los videos Que les gustan como doy las noticias Muchas gracias A esas personas que también me insultan O me dicen de cosas Gracias también porque pues bueno Sus views cuentan Y sus comentarios también Entonces Les tengo que dar las gracias Y pues bueno También a esas personas Que critican como pronuncio Y todo eso Gracias En verdad Hay que agradecerles Que se toman un minuto de su tiempo Para escribirme algo Digo no me ofende Tampoco me importa Pero pues bueno no Hay que agradecerles Por dejar su comentario Por su negatividad A ti personalmente Por estarme viendo Va a haber algunos videos especiales Porque ya se acerca El fin de año Y les quiero pues Hacer un video de agradecimiento Pasó mi cumpleaños Nadie de ustedes me regaló nada Pasó Halloween Nada me regaló nada Pasó el día del niño Pasaron tantas fechas Y nadie de ustedes se acordó de mí Entonces Hoy en Navidad Quiero que se acuerden de mí Y para eso O sea yo no les pido Que me regalen algo muy grande Simplemente Que se suscriban Que compartan este video Y que logremos llegar A los 50 mil suscriptores Antes de que termine el año Si logramos llegar A 50 mil suscriptores Que ya faltan como 6 mil o 7 mil En verdad va a ser El mayor mayor regalo Y va a ser como Mi motivación Para llegando al 2017 Con todas las ganas del mundo Yo les siga grabando Nuevos videos Ese sería el mayor regalo Que ustedes me podrían dar En esta Navidad Y este fin de año Y pues bueno Recuerda que te puedes suscribir Por acá abajo Hay un botoncito rojo Que dice Suscribirse Le picas Y te suscribes Es totalmente gratis Por acá te van a estar apareciendo Todas mis redes sociales Para que vayas Y me sigas En los Snapchat Facebook Instagram También aquí abajo En la caja de descripción Te voy a dejar Todos los links Para que no te confundas Y también te voy a dejar El link a mi segundo canal Porque ya te digo He estado subiendo Muchos videos Ahí es como un poquito Más de comedia Un poco más relajadito Ahí hago pues reacciones Y todas esas cosas Y nada Seguramente aquí en la pantalla Te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones De otras noticias Que he estado subiendo A este mismo canal Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Me emociona mucho grabarles No sé por qué O sea Siento como que Hubiera pasado un siglo Sin haberles grabado Y esta playera Me está apretando mucho